A ver, usted da uno, usted da uno, me está diciendo que tiene una tesis de por qué el presidente Gabriel Boric sale dando una declaración de este tipo cuando antes lo amenazó con que lo iba a seguir por cielo, mar y tierra por violación a los derechos humanos. Sí, 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 o sea, es una tesis muy compleja, yo creo que es bastante evidente, es bastante evidente. A ver, le tiene que devolver un favor. Boric le tiene que devolver un favor a Sebastián Piñera. Ahora, partiendo de la base de que lo que dijo de tratarlo de demócrata y lo que acaba de decir ahí es un agravio y un insulto para las víctimas de la violencia policial durante la revuelta, para las familiares de los asesinados como Mauricio Frede, como Cristian Valdebenito. Ahora, ahora, ¿por qué? Porque aquí en todo esto de los 50 años hay una disputa evidente, hay una disputa por el balance de esos 50 años, una disputa sobre qué discurso se instala y evidentemente la derecha está muy ofensiva. Por favor. Pero estoy tratando de ir hacia allá. La derecha está muy ofensiva. Pero mira, pero mira, no, no, pero si es parte de la explicación. Ah, pero no. No te voy interrumpiendo tanto al señor Rodolfo Carte, por favor. Es evidente que la derecha está muy ofensiva instalando su balance de que la culpa es de la violencia intelectual de la izquierda, la culpa es de Mon Laferte. Están indignados porque está Mon Laferte en la moneda. Y me parece insólito que estemos hablando de la violencia de la izquierda un 11 de septiembre cuando precisamente su sector, el que defendió, propició y ha defendido históricamente el golpe militar y ahora más o menos la violación a los derechos humanos como el señor Nicolás, no recuerdo el apellido. Ahora, Boric obviamente está tratando de dejar a la derecha como sectaria, podríamos decir, porque lo invita a firmar una declaración. Yusa Piñera en esa negociación para presionar a Chile Vamos para que firme. Y yo creo que esa parte de la negociación, seguramente Piñera le dijo, dale, pero dame algo a cambio. Ahora, eso me parece no solamente... ¿Se le está diciendo a Martín Piñera que lo ayude a firmar esta carta? Para presionar a la derecha. Para presionar a la derecha. Sí, para presionar a la derecha. Pero no le fue bien. No le fue para nada bien. Y además creo que es un profundo error el que comete. Y no solamente un error, sino que me parece vergonzoso. Primero, por lo que decía, porque es un agravio para las víctimas de la represión durante la revuelta. Y segundo, porque invitar a Chile Vamos a que firme una declaración democrática es vestir de demócratas a quienes siempre han sido defensores del golpe. Que han sido defensores de los resultados de la dictadura militar. Que han sido defensores de la dictadura militar y de la herencia a la dictadura. Oye, entonces lo que yo no voy a aceptar, silencio, por favor. Mira, tú eres amigo de gente de la DIN, así que por favor cállate. A ver, ¿qué amigo de la gente de la DIN? El señor Fernández Lario, amigo tuyo, no. ¿A quién? Fernández Lario, amigo tuyo, no. ¿Qué hacían en los pubs en las noches de dictadura cuando yo toqué de queda? Que a la gente la mataban. Que hacían gente como tú, junto con militares. Escúchame, yo trabajaba en pubs y que llegaran militares y que llegaran comunitas a mí no importaba. Mira, tú eres amigo de los genetas, dale, algo me interesa. Yo no me voy a aceptar, Gonzalo. Eres un cara de palo, cara de palo. Yo esperé 40 minutos para poder hablar, pero hablo 2 minutos y se exaltan. Entonces yo no voy a aceptar que me traten de violento a mí, que me traten de violento a mí. A ver, a ver, a ver. Es que Gonzalo, déjame terminar, es que déjame terminar. Dauno, vas a hablar, pero no grites, van a hablar todos, muchachos. Claudio, 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 a ver, muchachos, a ver, espérense, espérense un poquito. A ver, Dauno, vas a hablar, vas a terminar de hablar. Estoy tratando de calmar a la gente acá en el set, estoy tratando de calmar a la gente arriba en el switch. Así que, por favor, van a hablar todos, por favor. Le dije del minuto uno, ayúdenme hoy día con el programa. Usted está tratando a tus tiranes de que... Espérate, ¿quién me diga que yo soy amigo de gente ladina? A ver, perdón, a ver, respondeme una pregunta. Perdona. No me censures. No me censures. Te está respondiendo. Fuiste amigo de Fernández Lario. Te está respondiendo. Escuchamos, amigos. ¿Fuiste amigo de Fernández Lario? La amistad con Fernando Lario tenía que ver con quién estaba pololeando con una hermana de una amiga mía. Fernando Lario participó en la guerra de la muerte. Hacía mucho rato que no era de la vida. Dauno, te están respondiendo, hombre, te están respondiendo. Y cuando yo viste de la vida de Fernando Lario, lo mandé a la punta del cerro porque me engañó. Me dijo que él no había participado en nada. Y lo mandé a la punta del cerro y nunca más lo vi. Entonces, a mí no me engañé con nada. A mí, tú no me vengas con superioridad moral. ¿Qué superioridad moral? Porque yo tengo una vida así. A pesar de que ustedes han tratado de comprometerme en muchas cosas, nunca lo han podido probar. ¿En qué? ¿Lo fuiste a visitar a Clásico de Bono? Pero yo fui como periodista. Ah, como periodista, ¿no? Porque había sido tu comandante. Al día siguiente que fui a visitar a Crásico de Bono, dije en mi radio, esta es la versión de Crásico de Bono, lo fui a entrevistar. Y si tú eres pedido de esta y Crásico de Bono, el peor condenado, te dice que te dará una entrevista, ¿no vas a darla? Mira, yo no sé si tú fuiste específicamente a dar una entrevista a Crásico de Bono y si eras amigo o no. Ve el día siguiente, ve el día siguiente, a mí nadie me pilló yendo a ver a Crásico de Bono. Yo el día siguiente en mi programa de radio dije, ayer fue invitado, me pidieron que fuera a hablar con él porque él me quería contar su versión. ¿Cómo no va a ser interesante conocer la versión de una persona que está condenada a 100 años? Lo que yo no voy a permitir, Gonzalo, lo que yo no voy a permitir es que lleguemos, y se abre. ¿Sabes qué es el problema? He tratado de cerrar el punto, pero me interrumpió todo el lado. Yo lo que creo que es inaceptable, que llevemos una hora y media de programa que estén tratándonos a nosotros, a la izquierda violentista, cuando tenemos frente a gente que se relacionaba con gente de la DIN, exmilitares, que hacía fiesta con gente de la CNI. Entonces, eso es parte de la discusión, y por eso yo no me trago el discurso de unidad nacional, de reconciliación, ni el discurso de que aquí todos tenemos que tener una mirada republicana, que impulsa ni la derecha, ni este gobierno. Porque es una unidad falsa, porque este país está dividido y está profundamente dividido. Pero que un mío le cita como él, y nosotros somos los violentistas. Síntamelo todo y frízame a Dauno y frízame a Checho. Espina, tú te molestaste porque te habían dicho que estabas desenchufada de la conversación, y te molestaste. Tú te molestaste porque te dijeron, maricón, el peor insulto que se ha dicho aquí me lo dijiste tú a mí con mentira. Porque me quisiste relacionar con la DIN, es una cuestión que ustedes ya la tienen como estratégica. Yo llevo 25 años en las comunicaciones hablando todos los días. La gente me conoce perfectamente cuál es mi posición. He condenado todas las violencias de los derechos humanos. Lo que tú no sabes es que yo estuve tres años en la escuela militar. Tres años, yo no sé si tú te acuerdas de tu compañero de colegio, pero tres años viviendo, durmiendo, yendo a campaña juntos, la amistad muy grande. Y muchos de mis compañeros tuvieron que participar del gobierno militar. Y eso me hace torturador a mí. No, nunca te dije eso. ¿Y por qué me querís decir que soy amigo de la DIN? ¿Cuál es la connotación que le quieres dar a esa conversación? Te pregunté. Es que basta, yo no voy a seguir a contato. Para mí es un insulto. Que me traten de asesino es un insulto. Yo nunca en mi vida he matado a una mosca. ¿Y quién te acusó a matar a alguien? No, pero es que no podía. Es como que yo te dijera, bueno, como tú eres drogadicto, ¿te gusta que te diga que eres drogadicto? ¿Qué? ¿Drogadicto? ¿Eras amigo de Fernando El Lario o no? ¿Ibas a visitar a Dras Noz Marchenko? ¿Drogadicto? La diferencia es que lo que yo digo es verdad y tú estás diciendo una cuestión absurda. O sea, tú estás diciendo que yo... ¿Quiénes se juntaban en el pub Romeo? ¿Eran en militares? Perdón, el bar Romeo era mío, weón. Por eso te pregunto. Era el bar Romeo era mío. Y que llegue el cliente ahí. ¿Qué culpa tengo yo? No, mira, sí. Llegaba gente de todo tipo. Averíguate un poquito lo que fue el Romeo. El Romeo se celebraban todas las despedidas solteras de Chile. 400 personas diarias todos los días. Yo y Miguelo. Y Miguelo, ¿qué connotación política tenía esa hueá? Nunca hablamos de política en el Romeo. Pero ese es un invento que escribió un escritor y que yo no lo quise demandar porque dijo que incluso que en mi local se había preparado la muerte de Gervasio. Y el weón tan idiota no sabía que Gervasio actuaba con nosotros. Era el tercer artista. Así que déjense de mentiras. No, no, si yo no dije ninguna mentira. Yo te pregunto tres cosas. Ustedes viven con mentiras. Te pregunto tres cosas. Punto, ya. Te pregunto tres cosas. Vamos con la graf número 7. Tano, pinchela. Ahí está. Oye, está cambiado el canciller. A ver, dice. Canciller afirma que medalla a Garzón es una decisión presidencial y que su opinión al respecto es irrelevante. A ver, eh... A ver, pare... ¿Eso es en diplomacia? Contextualicemos un poquito. ¿Tiene otra graf para que la gente entienda un poquito? Pónmela, pónmela número 5. Que son diplomáticos, la cabeza. Para que la gente entienda un poquito más. La gira del presidente, ¿cierto? Fin de semana. Como que el presidente siempre tiene un tuit que lo sigue o siempre hace una de más, como se diría en FUDAD. O sea, hace una jugada de más. Aquí está. Presidente Boric agradeció a juez Garzón por detención de Pinochet. Dio al pueblo de Chile esperanza. Y ahí le entrega una medallita donde dice, no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza, dijo Boric. Gabriel, en parte, después usted iba a dejar contigo aquí y después con Gustavo. Bueno, la declaración del canciller es la declaración en diplomático para decir en términos muy simples, señora, señor, perdóname la palabra, la cagó. No hay otra manera. O sea, es una decisión presidencial. Bueno, y la verdad es que es una decisión presidencial. Mala decisión presidencial, pues si yo lo decía hace un rato. Prevaricación en el caso Gürtel. Prevaricación. Escuchas telefónicas no permitidas por la justicia. Once años e inhabilitación perpetua para ejercer su cargo declarado por el Tribunal Supremo Español y la sala penal del Tribunal Supremo Español. Déjame terminar. Respecto de la sentencia, respecto de la sentencia del juez Garzón, que tanto alaba el presidente Boric, que además nos costó 84 millones de pesos porque... De dólares, porque el juez Garzón, si fue alguien que en los foros internacionales hizo todo lo posible para que Bolivia ganara su pretensión de acceso al mar contra Chile, 34 millones de pesos gastados en defensa de dólares. Perdónenme que estoy todavía en día domingo. Lo que dice la sentencia del caso Gürtel en contra de Baltasar Garzón es que dice que, en su caso, realizó prácticas que hoy solo se encuentran en los regímenes totalitarios. Ese es Baltasar Garzón, un tipo que en España ha sido profundamente cuestionado hace ya muchísimo tiempo. Entonces, está muy bien, a mí me parece bien que el presidente... El defensor del testaferro de Maduro. Y además es el defensor del testaferro del dictador Maduro, Alex Saab, que fue detenido en Sábado Tomé y Príncipe. Yo te quiero hacer una pregunta. Hablado de un avión y todavía no puede salir de ahí. Quiero hacer una pregunta. Guille Ramírez, te quiero preguntar a ti. ¿El presidente esto se lo pregunta a alguien o él va con su medallita acá y sale jugando solo, se enteran todos en el momento? Bueno, por la decisión presidencial. Hay dos tipos de reconocimientos que son oficiales del gobierno de Chile. Uno es la medalla al mérito y la otra es la Bernardo Gilles. Y cuando tú quieres entregar ese reconocimiento, hay todo un procedimiento que hay que seguir para poder hacerlo. Me imagino que uno avisa. Claro, y tiene que avisar porque hay un procedimiento y se tiene que evaluar, en fin. Bueno, en este caso, lo que ocurrió es que, como evidentemente no iba a pasar ningún filtro el juez Garzón, el presidente Boric, mi interpretación es que se arranca con los tarros e inventa un reconocimiento que no existe. Que fue a trofeos pasos. Le entrega ahí una plaquita, claro, le entrega una plaquita en el fondo porque justamente los reconocimientos oficiales no iban a pasar el filtro. Para mí no hay duda de que él no se lo comentó a nadie. Y para mí no hay duda de que el ministro Van Claveren no sabía. Ahora, la verdad es que esto es bien vergonzoso porque él está hablando a nombre de todos los chilenos y además de todas las causas judiciales y penales en contra de Garzón que acaba de escribir Gabriela Lemparte. No hay que olvidar que Garzón, además en el Grupo de Puebla, firmó un documento que establece, esto es reciente, que en Chile los tribunales de justicia no son autónomos y que no están capacitados para impartir justicia de manera independiente. Esa declaración no habla de los tribunales... A ver, explíqueme eso, pero en fácil, en fácil. En el Grupo de Puebla hay un documento que establece que en Chile, es una declaración de que en Chile los tribunales no son autónomos y que no están capacitados para emitir juicios de manera independiente. Lo increíble es que ese documento no habla de los tribunales ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, habla de los tribunales en Chile y lleva la firma del juez Garzón. ¿Ese documento, Guillermo, es el respaldo a Marco Ríos o Minami? Yo creo que... No estoy seguro que es el mismo... Hay un documento suscrito a distintas autoridades respecto de esta ley... No solamente eso, sino que además cuando el juez Garzón se enfrentó al gobierno de Eduardo Frei, se enfrentó a José Miguel Insulza, que en ese momento era el canciller... De los 30 años. Porque el principal argumento para detener a Pinochet en Londres era ese mismo, de que en Chile los tribunales no eran capaces de hacer la pega. Entonces, tenemos a un juez que se ha enfrentado a Chile, al gobierno de Frei, que dice que nuestros tribunales, a propósito del Grupo de Puebla, no son autónomos y que están persiguiendo a Marco Enrique y a Minami, que defendió a Bolivia en la diferencia de salida al mar con Chile, que ha sido condenado en España por prevaricación. Bueno, a esa persona, a esa persona, Gabriel Boric decide entregarle un reconocimiento. A mí, como chileno, me avergüenza. Gustavo, ¿es posible? O sea, es como justificar esto, ¿no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente, porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar, quiero recordar además, quiero recordar además, por favor, déjenme terminar, porque si no, no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, al delincuente Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos, porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó en los ejércitos, esos términos, esos términos, exactamente, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet, que fue lo que finalmente ocurrió. Augusto Pinochet cumplió, sin cumplir, un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, el juez Garzón fue realmente relevante, porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres, donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir, o a escandalizarse, porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado, aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al término técnico en este término, Gonzalo, efectivamente, la gran discusión era la extraterritorialidad y los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente, es una discusión y yo estoy de acuerdo que los tribunales, había que defender los tribunales por una cuestión de principios, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johanes? A ver, va de nuevo momento. Ese punto está... Pero si me toca a mí, po. Pero dijo que los tribunales no eran libres. Que los tribunales no eran libres. Sí, sí. No, pero déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca, que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente, hoy en día, ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Importa un cuesco. Le importa un cuesco a la izquierda. Pero a ver... El tema... ¿A qué te refieres exactamente? Estás cometiendo un error técnico. Bueno, no, no estoy hablando de un error técnico. Estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso. Y hasta ahí llegó no más el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar, y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. Lo que usted está pidiendo es que sea justicia con violación a los derechos humanos. Y a crímenes de la humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo brutalidad que no le voy a aceptar. No, pero me va a escuchar o no. A ver, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos, a terceras instancias, lo que está entregando la soberanía del país, y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando... ¿Es capaz de quedarse callado un segundo? ¿Es capaz de quedarse callado un segundo o abogado? Gustavo, aguantame un segundo para que termine, Johannes, por favor. Me toca a mí y después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos. Los chilenos somos, al final, los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado. Son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, ayudarlo en su cruzada o en su causa, explíquese al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? ¿Por qué eso es lo que termina estando involucrado con este tema? Javier Pineda, porque, por favor, todos quieren hablar. Javier, voy con Pancho y después voy contigo, abuelo. Ayúdeme, muchachos. Voy a aclarar, como controvertir un dato, respecto a la sentencia por prevaricación del juez Baltasar Garzón. El caso lo formalizaron por dos casos, franquismo y el otro caso es caso Gurt. Uno es de corrupción política del Partido Popular, que es por donde lo terminan condenando, y la otra... Por escucha ilegal. Claro, pero yo diría que el Comité de Derechos Humanos, el año 2021, demostró que... Comité de Derechos Humanos según la Audiencia Nacional de España. Sí, según la audiencia del Tribunal Europeo. O sea, el Tribunal Supremo Español hay sentencia, pero el Comité de Derechos Humanos, al revisar el caso, sería expresamente... El Comité de Derechos Humanos no tiene... No hay ninguna presión expresamente que no hubo presunción de inocencia ni de bioproceso. Entonces yo diría... No, pero por favor... No, pero... A ver, el Tribunal Supremo Español fue claro. Muchacho, a ver, a ver... A ver, a ver... Aguantenme, muchacho, aguantenme un segundito. Día lunes, está caliente esto, pero por favor, muchacho, está terminando de hablar Javier, Pancho Riego, y después voy con el abuelo. Esto es un dato. Ustedes podrán decir, me es irrelevante lo que opina el Consejo de Derechos Humanos. Está bien. Javier, no es un tribunal. No, es posición de usted. No hay que te lo componer. Hay una sanción de los argumentos. Si para Derechos Humanos no sirve nada, está bien. Cuestión tuya. No, no, estoy diciendo que sirve nada. Estoy diciendo que hay una diferencia... Si se la disuena el centro de un tribunal y una comisión, Gabriel... ¿Me permite para que pueda aclararlo? No, no, no. ¿Me permite para que pueda aclararlo? Una cosa es el tribunal, Gabriel. Una cosa es el Tribunal Superior de España, alias la Corte Suprema Chilena. ¿Ok? Otra cosa es que un comité de Derechos Humanos haya revisado. La única instancia superior, escúchame, la única instancia superior podría ser la Corte Europea de Derechos Humanos, que no ha fallado nada en favor del juez Garzón. Solo estoy dando un antecedente... Al juez Garzón se lo condenó por 11 años por escuchas telefónicas y te acabo de leer la sentencia. Sí, lo que te estoy diciendo... La sentencia es gravísima. Pero mira, lo que te estoy diciendo es algo similar a lo que... Javier, 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 por favor, un segundito. Estamos en día lunes de Sin Filtro, analizando la gira del presidente de la República, Pancho Rego. El presidente de la República, Gabriel Boric, claramente no tiene las capacidades para gobernar, pero no tiene un pelo de tonto. Y yo siento que estamos pisando el palito como sector. Nuevamente en la minuta que redacta el militante de Revolución Democrática, Pablo Paredes, que tiene que llevar todas las discusiones a los 50 años a fin de polarizar a la sociedad chilena. El presidente tiene el mayor escándalo. El mayor escándalo de corrupción que ha vivido este gobierno lo está palpando hoy en día. El presidente se va a Europa. Hay unos peores que se te olvidan Corpesca y el caso Penta y el caso Zoginich. Gustavo, a limpiarlo oído. Este gobierno está listo. No, no, no. Sigamos avanzando. Entonces lo que estamos viendo... Pancho Rego está hablando, muchachos, por favor. Este gobierno de este momento es parte de la minuta tradicional que lo están instalando en la agenda pública a fin de dividir a los chingados porque este gobierno no da el ancho para discutir los temas de fondo, los problemas de delincuencia, los problemas de la economía. Salud. Nadie en el gobierno está hablando de que este año o de esto, que este gobierno ha sido el único que ha legislado de manera inteligente respecto a esto, el narcotráfico y la delincuencia. Gustavo, 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 aguantame un poco, Gustavo. A ver, a ver, a ver, a ver. Gustavo, Gustavo, aguantame, aguantame, aguantame. Mutéame a Lorca, mutéame a Lorca. Un pesito verde. Gustavo. Mutéame a Lorca, mutéame a la empate que se quiere meter. Mutéame a la empate muteada. Gustavo, no se quiere decir como cállate, por favor. Muchachos, no quiero meter amarilla, muchachos, por favor. Un respeto. Ya. Lorca está muteado. Gustavo, ya está callado. Que no se me meta el abuelo, por favor. Que el abuelo se me está colando por acá atrás. Pancho Rego y voy con el abuelo. Ya, Pancho Rego. Vamos. Sigamos avanzando, pese a los intentos de Gustavo por embarrar la discusión, pero avancemos. Vamos, avancemos. Acá lo importante de fondo es que el presidente, cuando tiene que tomar decisiones políticas, siempre se termina arrancando con los tarros y no le pregunta a nadie. Y ahí yo quiero nuevamente hacer el hincapié en la relación que tiene socialismo democrático con el Frente Amplio. Porque esto es lo mismo que pasó con el tema de los indultos. A ustedes en socialismo democrático, Pepe, les escondieron la pelota. Les escondieron las carpetas. Les escondieron la decisión. Y entre gallo y medianoche el presidente termina indultando a 13 delincuentes, entre ellos un frentista que se dedicaba a robar bancos. Y lo que estamos viendo ahora es lo mismo. Porque si yo escuchara a lo que tú representas, Pepe, a socialismo democrático, y yo escuchara al canciller Van Claveren, cuando señalaba que la tesis que Garzón defendía respecto de Bolivia, señalando que no había sustento en el derecho internacional, ¿tú crees que el canciller hubiese autorizado esto? Te están bypassiando. Y el presidente lo hace porque el presidente, te insisto, no tiene un pelo de tonto. Es muy hábil políticamente. Y están barrando la situación a fin de poder esconder toda la crisis que tiene, incluso con fundaciones que los cara dura, porque esta fundación que decía Pablo en Concepción, que se arrendaba a otra fundación, también del Frente Amplio. Candidato a alcaldesa del Frente Amplio, candidata a diputada del Frente Amplio. Y el cupo independiente del Partido Comunista. Muchachos, de verdad, a mi sector, estamos pisando el palito con la minuta que habla Pablo Paredes de embarrar la discusión, llevar todos los 50 años a hablar solamente de las divisiones, porque el comodín que tiene la izquierda radical que representa a Gustavo Lorca es simplemente hablar de Pinochet. Miremos para el futuro, sean inteligentes. Ahora, el turno, por favor. A ver, Lorca, Lorca, respetemos, Gustavo, por favor, respetemos, por favor. Va a dar un datito, pero al emparte, no me chabuye, por favor. Un datito. No, solo un datito, mi abuelo, para que usted pueda replicar. Mira, mira, un datito. El canciller Albert van Claveren, es que van Claveren, ocupó el cargo de director de planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1996 y 2001. Pero además de eso, durante el caso Pinochet, trabajó como abogado del Estado chileno en Londres. Me imagino que Albert van Claveren, canciller, no tiene que haber estado muy contento que a su contraparte, el juez Garzón, lo hayan, y por eso las declaraciones que tuvo, lo hayan condecorado. Era el abogado de la contraparte del Estado chileno para traer a Pinochet a Chile. Eso nomás. Excelente el dato, dale en parte, excelente el dato, porque efectivamente es... Le dio un bocadillo, le dio un bocadillo, bueno. Es bastante para la risa la situación, es cierto. Es el abogado que defendía los intereses del gobierno, que lo que pretendía era traer a Pinochet de vuelta, y Garzón lo que pretendía en realidad no era, habría que hacer algunas correcciones respecto a lo que han planteado, pero que son de detalle. En realidad lo que sostenía no es que los tribunales chilenos no pudieran hacer justicia, sino que esto correspondía porque se trataba de casos de españoles. Entonces tenía que ser juzgado en España. Ese es el tema. Luego, respecto del tema de la carta hasta el Grupo Puebla, yo entiendo que es un documento, una carta que tampoco denuncia que los tribunales de justicia chilenos no funcionen, sino que lo que denuncia es que en el proceso desde la fiscalía, etc., del caso de Marco Enrique Juminami, hay un conjunto de irregularidades de parte del Ministerio Público que no corresponden y que por lo tanto no habría muchas posibilidades de justicia. Luego, creo que lo relevante en relación a lo que plantea Pancho Orrego, que me parece que es súper lúcido lo que dice, porque efectivamente Boric ha dado prueba en estos días de tener mucha habilidad. De hecho, la acusación constitucional al ministro Ávila, lo que generó fue, al contrario, digamos, el gobierno Boric tomó esto y lo dio vuelta. Por un lado, yéndose a Europa, pero por otro lado, claro, un error de ustedes, pero que él lo aprovechó. Y tenemos hoy día atornillado al ministro, al peor ministro de Educación de décadas. ¿Por qué ese ya no lo sacáis más? O sea, es lo que pasa. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, hacían las interpelaciones de los ministros, Santeliz estaba en la vitilla, todos decían, Piñera lo tiene, pero listo para sacar. Lo interpelan, se salva. En este caso, yo creo que lo que ocurre es que Boric juega, efectivamente, como dice Pancho Rego, con mucha habilidad. Y lo que pone es, se afirman, Jackson, Ávila, todos los ministros más débiles están atornillados. Y eso es con una maniobra política, comunicacional. No sé si Pablo parece, si le da para eso. Pero Boric, pero Boric sí que tiene que pasar, hay que reconocerlo. Pepe Toro quiere decir algo, pero va a cantar Pepe. Sí, y voy a disentir de varios de mi amigo. Uno tiene que recordar por qué finalmente el dictador Pinochet termina preso en Londres. Parte del ejercicio soberano de España era solicitar la extradición por buscar la responsabilidad en la violación a los derechos humanos de dos connacionales españoles. No es porque se le ocurrió a Garzón. Y si uno hace en la historia, yo era muy joven además, uno puede decir y señalar que sin duda hubo un antes y un después después de la detención de Pinochet en Londres. Hubo un antes y un después en el ejercicio de la búsqueda de justicia para todas aquellas víctimas de violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, si tú me preguntas, a pesar de todas las condiciones que acaban de dar acá, que son totalmente posteriores al ejercicio de este caso, obvio que vale la pena un reconocimiento. Y el presidente ha actuado bien, porque reconoce un hecho que antes de esa detención, ¿cuáles eran las condenas contra violadoras a los derechos humanos? ¿Cuáles eran las penas de cárceles que habían? Y por tanto, hay un antes y un después de la detención de Pinochet en Londres. Y qué bueno que para la justicia chilena... O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con el...? Yo creo que sea una facultad presidencial que pueda homenajear a quien quiera, es decir, el presidente de la república. No está dando una medalla del Estado. No está dando la medalla del Estado. Pero, 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 yo soy el pueblo de Chile. Entonces, yo en el punto, en el punto además que se plantea, yo estoy de acuerdo con algo que dice Johannes, que tiene que ver con el principio de la soberanía y la territorialidad de los tribunales chilenos. Eso es lo que los propios 30 años de los gobiernos de los cuales yo fui, soy parte... Y sostuvieron. Los fuimos a defender a Chile. Pero el gesto simbólico de tomar detenido al dictador, eso es lo que vale. Y eso es lo que vale esa medalla. Porque antes y un después, nunca hubo. Johanny Guilla, a ver, póngase de acuerdo. Cuando el presidente está fuera de Chile, lo que más se releva ya no es su condición de jefe de gobierno, sino que es el jefe de Estado. ¿Ok? Baltasar Garzón es una persona que permanentemente, con todos los ejemplos que hemos dado acá, ha actuado en contra de los intereses de Chile. Y el jefe de Estado de Chile lo que hace es condecorarlo. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric suele olvidarse de que él es presidente de todos los chilenos, como le pasa generalmente a la izquierda. Y solamente releva el hecho de que él tiene una cierta posición política, estamos hablando de Gabriel Boric en el extranjero como jefe de Estado. Y para él empieza a ser mucho más relevante el hecho de ser jefe de una coalición política y no de todos los chilenos. Eso explica que él sea capaz de entregar una condecoración a una persona que ha estado permanentemente actuando en contra de los intereses de Chile. A mí me llama la atención la discusión y es bastante decepcionante, porque todos los que estamos acá sabemos, por lo menos los abogados, de que en un sistema democrático, para que no estemos resolviendo nuestras diferencias a combos, hay ciertas reglas que se tienen que respetar. Si esas reglas no se respetan, no hay verdadera justicia. Ahí están, por ejemplo, todas las normas del debido proceso. Y acá lo que ha ocurrido con el juez Garzón, la razón por la cual fue suspendido de sus funciones, la razón por la cual nos opusimos como Estado a que jugara Pinochet en Londres, es porque no estaba cumpliendo con las reglas del debido proceso. O sea, aquí la opinión de Gustavo al final es, a mí no me importan las reglas. A mí lo único que me importa era que Pinochet estuviera, aunque fuera una pequeña temporada, encerrado en una clínica. Entonces, cuando no hay respeto a esas reglas que nos hemos dado justamente para poder resolver las cosas de manera civilizada, es que se empieza a derrumbar la democracia. Entonces, yo termino con una frase. Yo dudo, cuando una persona pone por sobre las reglas, el debido proceso, sus propios intereses políticos, por ponerlo de alguna manera, lo que está haciendo es lesionar la democracia. Y en el caso del presidente Boric, al condecorar de esta manera al juez Garzón, se olvida que el jefe de Estado se olvida de los intereses de Chile y asume solamente su condición de jefe de una coalición de gobierno. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Gustavo Lorca le quiere responder aquí a Ramírez, pero a la vuelta, déjame Lorca. ¿Usted quería responderle? Yo solo quiero responderle al diputado Ramírez que es su sector, y es para ojal que diga que esta entrega de medalla al juez Garzón lesionaría o afectaría a la democracia. Le quiero recordar que ha sido su sector, el diputado Alessandri, por ejemplo, quien ha defendido el golpe de Estado. No han sido capaces de condenar el golpe de Estado y se asilan en la explicación de las causas, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y justamente, y justamente, y justamente, el presidente Boric ha hecho un llamado desde Europa, al cual se han opuesto sin siquiera escuchar nada. ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo simplemente era condenar y decir nunca más a un golpe de Estado. La democracia o los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con golpes de Estado, no con la persecución de los opositores políticos, no con la desaparición de opositores políticos, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están y hay muchos que no saben dónde están sus familiares. Yohanes, Yohanes, Yohanes. No, no, sí, a mí me... Un segundo, pero... Un segundo. Nosotros hace tres años atrás, buscando también firmas de gente en socialismo democrático, presentamos un proyecto de ley en el Congreso que decía lo siguiente, que obligaba a los partidos políticos a poner en su declaración de principio que renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese es el proyecto de ley. Renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley se rechazó en la Cámara de Diputados, obviamente con el voto en contra de Gabriel Boric, la entonces diputada Camila Vallejo, Giorgio Jackson y los angelitos de siempre. Es decir, ellos hace tres años atrás no estaban de acuerdo con renunciar a la violencia... Es que ¿sabes cuál es tu problema, Guillermo? Es que ¿sabes cuál es tu problema cuando tú tratas las... Dame un segundo. Cuando tú tratas a las personas de hay quienes o demonios, lo que haces es categorizar y básicamente simplificar una decisión política. que los políticos renunciaran a la violencia como método de acción política. Si hablamos de demonios, los demonios nos toca. Pero resulta que ahora, Gustavo, en la mitad de un escándalo de corrupción, el gobierno usa el comodín de siempre para cambiar el eje de la discusión. Mira, acá el compromiso con la democracia que implica la renuncia a la violencia tiene que ser siempre. No puedes solamente... Muchacho, muchacho, muchacho. Cuando estás atrapado... Muchacho, tiene que hablar de Johanes y el abuelo. A ver, día lunes, día lunes, sin filtro, encendido. Johanes y abuelo. El compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen... Porque tienen... Me disculpará. El Partido Comunista es parte de este gobierno, ¿no? Bueno, entonces, permítame, 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 porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. No te puedo aceptar eso, el presidente Boric lo que está diciendo es condenar las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, así que no venga a decir cosas que no son. Sí, es el presidente Boric y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con las FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con las FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás, entonces, también la violencia para alcanzar el poder, y sigue siendo marxista, leninista, lo cual... Bueno, tu partido en Chile... Lo cual significa, Lorca, escucha, lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etc., el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista, leninista, partidario de una dictadura del proletariado, y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista, para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando, yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento, tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura. Corten el escándalo. Abuelo, 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 que tengo más temas en pausa. Abuelo y Ale en parte. Cortito, me parece que esto es bastante más simple. Yo creo que hay un error que cometió Boric, que es anunciar desde Europa esta propuesta de un acuerdo. Porque es mucho más simple, se junta con Coloma en un baño, en el edificio del Congreso, por ejemplo, y logran un acuerdo, que firma toda la derecha, con estos comunistas, con toda esta denuncia que haces tú, van y firmen los pagos personales. Ustedes firmaron un acuerdo, espurio, el 15 de noviembre, despalda a la gente, adentro del ex Congreso Nacional. Y ahí se lo dice, y le funcionó. Ahora no les gusta porque están los comunistas instalados dentro del gobierno. Sin embargo, con todos ellos suscribieron esto. O sea, de hecho, el Partido Comunista no suscribió porque lo dejaron fuera. Oye, esto ocurría, esto ocurría en la sede del Congreso Nacional en Malparaíso. El acuerdo del 15 de noviembre se fraguó entre la Cámara y el Senado. En ese ajetreo dejaron al PC fuera. Lo dejó fuera Socialismo Democrático, lo que hoy es Socialismo Democrático. Si no, habrían estado. Pero sin embargo, no importa. O sea, el personero fundamental en la suscripción de este acuerdo, el que se dio el 15 de noviembre, es Gabriel Boric. Y lo hizo, ¿cómo? En un baño con Coloma. Hoy día equivocó el camino a hacerlo público, pero yo creo que no lo equivoca. Tiene razón Pancho. Lo que hace es poner una bomba de tiempo en la agenda. Sí, sí, ya vamos. Ya vamos. Llevamos 30 minutos hablando la minuta de pared. Llevamos 30 minutos, la gente ya está gustando la tienda. Tenemos 10.000 personas que mueren en listas de espera. Tenemos problemas con la delincuencia. Tenemos problemas. Tenemos problemas severos. Bueno, entonces cambemos. A ver, entonces estamos preocupados. A ver, a ver, muchachos, muchachos. A ver, a ver, aguánteme, aguánteme. Múteamelo a todos. No, 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 a ver, múteamelo a todos. No, no, múteamelo a todos. Múteamelo a todos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 a ver, no le, a Lemparte, no le, a Lemparte, no le voy a aguantar que venga usted a decirme que llevamos 30 minutos hablando de la minuta de pared. Porque usted, señora Lemparte, usted es el primero que pisa el palito con la minuta de pared y el fin de semana, y el fin de semana me está diciendo que paredes los 30 años, que paredes los 50 años. No, pero te voy a contar una de pared. Pero te voy a contar una copucha de pared. A ver. Pero que renuncie a pared. Renuncie a pared. Mira, pared, te pillamos. Oye, además hay una cuestión, paredes tiene una verdadera cúpula familiar en la SECOM. Paredes, el director de la SECOM, se come lo asado con Camila Vallejo, que íntima amiga de Bárbara Sepúlveda, ex constituyente de PC, cuyo marido es Sebastián Fierro, que es el subdirector de paredes. O sea, paredes, no es solo paredes, es paredes y fierro. Son los dos los que arman esto en minuta. Y nos tienen media hora hablando de esta cuestión. ¿Puedo pasar a los temas? Ya, tengo otro tema. A ver, miren, a ver, les tengo los siguientes. Muchachos, muchachos. Hay reacciones en Chile Vamos, el despelote que se instala ahora, dice, la falta, ahí está Camila Flores, la falta de apoyo de Bópoli a la acusación constitucional contra el ministro de Educación demuestra que Chile Vamos no puede seguir como hasta ahora. No podemos seguir con socios que en cosas tan importantes como la educación de nuestros hijos no se cuadren. Chile Vamos, se debe reestructurar. Ahora la noticia de ese tuit es que Irina Caramaro sigue a Camila Flores. A ver, sí, ojo, ojo, José, Irina Caramaro sigue a Camila Flores. De acá, de acá, de acá. Eric en su mejor día, de verdad, de verdad. Juan Pablo, Eric, Fabián aquí para que se den un picnic. Una sola cuestión. No le sacaba una sonrisa a este sector en dos meses. Evidentemente, evidentemente, bueno, yo no soy politólogo, pero evidentemente acá se está, hay una derecha que se está decantando. Claro, porque aquí hay una derecha, como dice mi amiga Magdalena. Acá hay un problema y qué bueno que esto ocurra y también es bueno que sectores de centro como Gabriel fijen cuál es la línea. Porque yo sé que seguramente conforme se acerquen las elecciones presidenciales, esto va a ser un bloque que se va a ir consolidando. Pero es bueno saber desde ahora si van a tener o no a Pancho Malo de DOS en la moneda o algún militante de un partido responsable. Porque, por ejemplo, RN, yo no sé si van a expulsar, sacar o condenar lo que dijo la señora María Cordero sobre, es que no lo sé, es que no lo sé. Entonces empieza a decantar una derecha que legítimamente tiene crítica respecto a cómo lo ha hecho el ministro. De hecho, en Copiapó hay colegios que están sin clases hace muchos meses y yo también creo que hay muchos errores en la gestión de educación. Pero otra cosa, y eso es una derecha, pero otra esta derecha terreplanista que habla de aberrantes sexuales. Mira, me la he comido todo el capítulo de que nos traten de aberrantes sexuales. Yo eso no lo voy a dejar pasar. Me parece que yo no sé cuántos videos de TikTok ha hecho la influencer sobre Spiniak, sobre Paul Schaeffer, sobre incluso aquellos de la derecha que matizan, matizan acusaciones de abuso sexual de sus propios familiares. Entonces me parece que pegarle al voleo, acusarnos de una cosa que no es, me parece que es bien irresponsable. Yo diría que esa es la línea que se está marcando hoy día, entre una derecha que no comparto nada, pero que hace crítica política, y la derecha de los terraplanistas. Me parece que eso es fundamental. Salud, salud, salud. Yo lo que quiero plantear aquí es que, a ver, que Erick Vengda hablar de terraplanistas. Yo creo que cada uno puede tener sus visiones, pero que un comunista hable de terraplanistas. O sea, cuando ya un sistema no funciona la primera vez, no funciona la segunda vez, no funciona la tercera vez, no funciona la cuarta vez, no es un problema de que yo lo aplico. Es la receta. Así que eso primero, eso ya es terraplanista. Pero dicho eso, aquí hay que decir una cosa. Efectivamente yo creo que la derecha tiene un problema. Y el problema que tiene es que no sabe qué es lo que cree. No sabe qué es lo que ser derecha, en cambio comunista, al menos sí sabe. Porque es de fe, es una profesión de fe, es un reemplazo de Dios por esta nueva religión laica, que de alguna manera le da sentido. La derecha no. La derecha no sabe qué es lo que cree, no sabe para dónde va, no sabe qué cosas debe defender. Y por lo tanto dentro de esta cosa majamama, que es como una jalea, se meten estos blandungos. Y sin duda, Evópolis nunca ha sido derecha. Transparentense. Son realmente unos vendidos. ¿Por qué? Y aquí está el problema de la política. Momento, momento, momento. Bueno, Gabriel, te vas a... Derecha, estamos definiendo, definiendo. Son unos vendidos porque se vendieron por una transaca. Y ahí está el punto. ¿Hasta dónde los partidos tienen convicciones y por conseguir la mesa van a estar dispuestos a renunciar a ciertas ideas? Yo creo que tienen que ser claros. La primera pregunta filosófica del ser humano es quién soy. Y cuando sabes quién eres, ¿a dónde voy? Y es más, cuando tú sabes que alguien es un alguien, que tiene una cierta convicción, tú te sientas al lado con tus diferencias y conversamos desde la identidad de cada uno. Mi crítica a la derecha es una crítica que va más allá, que tratan de extender más allá de lo que son. Cuando alguien se define de derecha, creen ciertas cosas. Y hay un problema de un relato que venía del otro lado, que venía como esa idea de, es más, la derecha decía, sí, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy buena persona. Así como convenciendo que el sentido social sobranía de la izquierda. Nosotros tenemos un sentido social muy profundo, solo que entendemos que las soluciones son distintas. Frente a un mismo problema, la izquierda y la derecha, planteamos problemas, soluciones distintos. Y nuestra solución está ligada a la realidad. A eso me defino, me refiero a que cada uno tiene que tener una identidad. Y desde esa identidad, hablar. Yo soy Magdalena Mervilá, hija de Arnaldo Mervilá. Tengo una forma de ser que me identifica. Tengo identidad. El Bópolis no tiene identidad. Juan Pablo, y después voy con Franco. Qué interesante porque me parece... Atrás tengo la votación, después la miramos. Estamos reconectados por eso hoy día con Magdalena. Porque efectivamente creo que la derecha hoy día está, creo yo, volviendo recién a lo que perdió durante muchos años y muchas décadas. La derecha, por definición en Chile, desde que se recuperó al menos la democracia en el año 90, estuvo siempre al alero de los resultados, lo que decían ellos, este milagro económico que dejó la dictadura cívico-militar. Y la derecha de ese tiempo al menos sentía que le debía cosas a Pinochet. Y por lo tanto decía con orgullo, soy pinochetista, y no les temblaba la pera, no les temblaba la mano. Pero, de un tiempo a esta parte, empezaron a negar a Pinochet. Ese es el gran problema. Entonces, después, caso Riggs, todos los escándalos de Pinochet, de la familia en general. Los pinochetes. Los pinochetes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esta figura mesiánica, no de Pinochet, este presidente, como le llaman, pero como bien decía Inti, en buena hora se reconoce que es un dictador, como lo que fue Pinochet, no un presidente de la república. La derecha hoy día está perdida en esta vereda. Y por lo tanto no tiene agenda, no tiene brújula. Hoy día está absolutamente navegando en amarillismo. Por eso que hoy día la democracia cristiana, o lo que queda, o la ex-DC, está con la derecha. Porque hoy día están más donde calienta el sol que en otra parte. Que no le engañen. Finalmente, hoy día, la derecha finalmente, en estos 50 años, en que conmemoramos el golpe militar, la derecha lo que está haciendo hoy día es recuperar lo que en el fondo ellos, durante años, durante décadas, estuvieron de acuerdo. Pero, Arreaza, ¿qué estás hablando? A ver, Arreaza, a ver, a ver, a ver, a ver. Arreaza, perdona que te corrijan las imprecisiones, pero... A ver, al empate breve, por favor, que queréis confronto que le deje la palabra. Venir a decir, yo no voy a defender a la democracia cristiana, no es mi partido. Pero venir a decir que la democracia cristiana, eh, 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 eh... Fue tu partido, pero... Sí, fue mi partido, y me fui y fundé un partido nuevo que se llama Demócrata. Pero venir a decir que la democracia cristiana está con la derecha... Perdón a decir, la democracia cristiana votó en contra del ministro Ávila. Y votó en contra... Perdón, 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 perdón. Votó en contra, votó en contra... Sí, lo lógico. Porque tiene... Porque tiene... La democracia cristiana tiene... Votó en contra porque tiene un acuerdo con el Partido Comunista sobre quien preside la mesa. Y además, hay documentos cristianos que están dentro del gobierno. De tu gobierno. Y no se han declarado nunca oposición al gobierno. Por el contrario, han ayudado a este gobierno. Fueron parte de la prueba. Por eso hubo gente de la democracia cristiana que se fue y mucho nos fuimos a otros partidos. Por eso existe amarillo. Aguanta un poco. Franco Parisi. Franco Parisi. Muchachos, muchachos, muchachos. Franco, por favor. Señores, esta discusión a nadie le interesa. Aburrísima. A nadie le interesa. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero ver cuándo se van a bajar el sueldo que prometió el presidente de la República. Son 4 mil millones de dólares. Yo quiero hablar de la mejora de la educación. Con este caballero o sin este caballero me interesa mejorar la educación pública. La educación pública en Chile es mala. La clase media no puede, y la clase media emergente, no puede confiar en la educación pública. En pocos años más la Universidad de Los Andes va a pasar a la Universidad de Chile, mi Universidad de Chile, por solamente la instrumentalización política. De eso quiero hablar yo. ¿Qué votó este fulanito por allá? A nadie le interesa. Son cuotas de poder que ellos están felices. Pero la clase media, clase media emergente, la está pasando mal. ¿Dónde está la reducción del gasto fiscal? Si usted rebaja el 20%, tiene 16 mil millones de dólares, puede arreglar pensiones, educación y salud. Y no gastándolo en lujitos que son inmerecidos. Señores, no pesque esto. No pierda tiempo. Y ojalá que el Ministerio de Educación comience a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que hay muchas... No, que se utiliza... Yo quiero decir eso a la vez. Yo, mira. Para creerte, Franco, para entender que lo que tú dices es sincero, primero, yo creo que habría que rebosar lo que está pasando en la democracia interna del partido del PDG. Mira, me ha llegado una información. Yo creo que tú me la... A lo mejor es mentira, pero te tenemos aquí. Y dice, pregúntale a Franco Parisi, ¿qué opinas de su partido le hayan sacado una multa de 6 millones de pesos por no tener reglamento de elecciones? Primero. Y segundo, ¿qué le parece que la directiva actual del PDG liderada por Luis Moreno haya expulsado a los dirigentes regionales de Antofagasta sin un juicio y el CERVEL rechazó esa expulsión? Excelente que funcione el proceso. Yo no tengo ningún problema. Yo creo en la democracia. Hay que arreglar la casa. Pero si la están arreglando van a haber elecciones, es normal. Pero hay otros que ni siquiera hacen elecciones, son todas deditos y están ahí por siempre. Entonces, cuidado con sacar a bailar a la gente. Nosotros creemos en la democracia y yo quiero más competencia. Yo quiero ojalá que tengamos unas listas potentes para que tengamos el mejor partido para la gente. Muchachos, tengo al diputado Yonet. Diputado, ¿cómo está? Ya se viene una mesa con opinión, debate y análisis. Muy pronto, indultados. En mi querido país de Chile, las cosas pasan y no pasa nada. Colombia, Chile. Estamos en manos realmente de, como dicen algunos, alumnos en práctica acá. No son alumnos en práctica, son parvularios. Una persona astuta indulta y se equivoca reiteradamente. El astuto en política es una especie de conductor suicida. Gabriel Boric ha sido de esto toda su vida política. Ya, próximamente en todos tus dispositivos. Póngame la siguiente grafa atrás. Euge, la arrancada de Orrego. Aquí la vamos a tener. Ahí está Mario Desbordes. Dice Mario Desbordes, RN, cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El ex ministro lamentó que esté llegando el lenguaje del Team Patriota con la candidatura de Francisco Orrego a presidir RN. Además, señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe de Estado. Oiga, Pancho Orrego lo están tratando de Team Patriota, lo están tratando casi de Donald Trump, pero la decisión, digamos, Santiago Centro. Es una lástima porque ustedes saben que yo soy un tipo apasionado, pero a mí lo que me gusta siempre han sido las ideas. No me gustan los ataques personales. Es una lástima también porque desconoce mi propia historia dentro de este programa y cómo yo he sido objeto de víctimas de funas constantes por parte de este tipo de agrupaciones, al punto de que he tenido que terminar bloqueándolo en redes sociales porque me pegan todo el día. Pero creo que una buena política no se hace desde los ataques personales. La buena política, Mario, se hace desde la idea. Y ahí no hay nada que me deje más tranquilo a mí el saber que estoy en una vereda contraria a ti ideológicamente. Eso a mí me deja muy tranquilo porque quiere decir que todo lo que he construido este último tiempo me permite pararme en esa vereda. Una vereda muy distinta a la que tú construiste cuando eras presidente del partido. Yo soy una simple voz, un simple panelista de televisión. Pero lo que yo he logrado, lo que estoy intentando transmitir, Mario, es importante porque en Chile de verdad se lee, pero no se entiende lo que se lee. ¿Pero cuántos ARN hay adentro? ¿Los desbordistas? Esto es a raíz de una declaración, de una entrevista que me hicieron en la tercera, donde yo dije, mi militante, el militante de ARN está cansado de que a través de las redes sociales lo tilden de derechita cobarde. Porque el militante de renovación se siente de derecha. Y no le gusta esa crítica. Entonces, de verdad, cuando tú caes al barro, que es lo que intenta Mario, llevarnos a ese barro, un ex ministro de Estado, yo prefiero dar un paso al costado porque creo, Mario, que no aporta. Te invito a elevar el nivel. Te invito a elevar el debate. Te invito a hablar de los temas importantes. A salir de la caricatura. Pero Pancho, al principio, esperamos, usted estaba respondiéndole al tiro. No, no, pero es que dije lo mismo que estoy diciendo ahora. En ningún momento lo voy a atacar, en ningún momento lo voy a descalificar. Ya, pero Mario va de candidato, ¿no? Yo creo que tengo que hablar de lo que a mí me corresponde, que es mi visión para el partido. Pero escúcheme, pero Mario va de candidato, ¿no? Sí, pues. Ah, ¿va de candidato? ¿Va de presidente? Entiendo que va de candidato a vicepresidente con la senadora Paulina Núñez. Va Paulina Núñez. Hay que le decir la mejor de la suerte, si esto es así. La democracia se hace en la urna, Mario. No a través de la descalificación. Cuentamos un poquito, está Paulina Núñez, está Rodrigo Galilea y Pancho Rego. Así es, hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que van a salir más todavía. Se vienen más listas que yo. ¿Chabuán? No sé, habrá que preguntarle a él. Hay hartos, hartas cuerdas para el trompo. Hay hartas, hartas. Pero creo que de verdad estamos perdiendo tiempo en un pañal. Les pido disculpas por eso. Mervio, Iván, Mervio, Iván. No deberíamos estar hablando. Yo creo que esta discusión es completamente irrelevante. Yo lo único que recuerdo a Mario Borde, que fue candidato a la primaria y salió último. Y cuando salió último, culpó a todo el mundo porque nadie entendió su derecha social. No sé cómo se llamaba con Hugo Herrera. Que era como bacheletista aliancista. Claro, que hablaba Hugo Herrera y trataba a todos mal y era como un iluminado. Y al final salieron últimos. Y las elecciones se ganan con votos. Esta señora ha llorado desde que yo lo conozco. Lloraba contra el presidente Piñera. Lloraba contra... Mira, pasa llorando y no hace ningún aporte. Así que yo de afuera veo una discusión completamente irrelevante. No por la interna de ustedes, Pancho. Pero la verdad que este señor no sé qué aporte hace. Estamos mirando. No, aquí está. Aprovechen de comer cabrita. Oye, ya, pero la última. La última, la última. Fíjense, fíjense. Escúcheme, escúcheme. No, que esto es buenísimo. Están en lío, están en lío en convergencia social. Este que ahora esta idea del presidente de que se fundieran, se unieran con Revolución Democrática, se fundieran en un partido único. Que se terminaron fundidos. Pero parece que esa idea ya no tiene por dónde. Y de hecho, ellos que son de convergencia social, hay un comité que ni siquiera nadie sabe todavía dónde hacerlo, ¿no? No, llamaron a ciertas autoridades. A ciertas autoridades. A ciertas autoridades, pero lamentablemente no alcanzó. Por sígnalo, por la red de Zuckerberg. No tengo idea por dónde, pero para cerrar el congreso, precisamente para ver la factibilidad, la tesis del partido único. Pero lamentablemente llegaron solo hasta los alcaldes. A los concejales y a los cores. ¿No nos llamaron? No nos invitaron en esta pasada. ¿Y por qué? Hacemos la vaquita. Ahí está lo que yo siempre he explicado dentro de los partidos políticos. Clasismo. Clasismo. Los militantes de segunda categoría son los concejales. Y harto machismo en el caso del Frente Amplio. Esos son. Clasismo y machismo. Ya, nos tenemos que ir. Les doy las gracias por el programa de hoy. Día martes, ¿no? Se me ha hecho. Ya, agradecemos a Angélica de DBT. Saludable Tentación. Busque los productos en DBT en todos los supermercados. Son libres de gluten y sin azúcar añadida. Recuerde darle la campanita al canal de YouTube de Sin Filtro para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Síguenos en Instagram, en TikTok, en el Face. Síguenos en todos lados. Ya, en el Face. Ya, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Puertas de Chicureo, el primer parque comercial de Chile. Visita PuertasDeChicureo.cl TecnoGPS, tu mejor aliado en seguridad, control y gestión de flotas. Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en MelwichChevrolet.cl. Los mejores partidos del mundo, casino en vivo y maquinitas. Juega en línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Antes el clima era incontrolable. Hoy lo controlas tú. KONE, expertos en climatización. LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Laser. La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com. La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente. Construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciassocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com. PeopleWork. Tu aliado para la gestión digital de personas. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtro.